¡Yo! ¡Gracias! Porque solo tú, mi despertar, mi noche y día Porque solo tú, el motivo de mi alegría Porque solo tú, gracias a ti yo soy quien soy Y aunque me digan loco, mi vida te entrego hoy Y como agradecer, todo lo que tú me has dado Una familia hermosa que siempre está a mi lado Me has dado la oportunidad de poder conocer A una niña linda que es dueña de mi querer Tu gloria puedo ver, al despertar cada mañana Tú sigues vigente y nunca se me acabarán las ganas De alabar Ya sabes, la fiesta hasta que amanezca Y dice Hasta que amanezca Hasta que amanezca Hasta que amanezca Mi carisma ha transformado toda mi vida En su emoción descubrí que hay algo nuevo Que lindo es compartir el dulce y precioso Bienvenido a la dimensión de la alabanza Donde exaltamos al rey que da esperanza Solamente a ti Jesús te daré alabanza Y mi alma jamás se cansa Hago caso Dios a ti en aventuranzas Y por eso persona avanza Siempre mi salvador sigo tu enseñanza Y solo en ti deposito mi confianza Mi Cristo siempre me das mucha abundancia Y siempre cuidas todas mis finanzas La dimensión Gracias por ver el video.